Gerald Brousseau Gardner, también conocido por el nombre artesanal de Sire, fue un Wicca inglés, además de autor y antropólogo y arqueólogo aficionado. Jugó un papel decisivo en llamar la atención del público sobre la religión pagana contemporánea de la Wicca, escribiendo algunos de sus textos religiosos definitivos y fundando la tradición de la Wicca Gardneriana.